Música Nivono onge kuna shipigyo katanga Kavu katile Mita melamana wakula nyana Mbatega ya kaina Mbatega ya kaina Mbatega ya kaina Nisivonile katanga Mbatega ya kaina Mbatega ya kaina Mbatega ya kaina Nisivonile namina Mbatega ya kaina 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 Quatega ya gaina 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 Minas que eni kuniku gelala Singeta que si quembu sabona Ay vanavacona Minas que eni kuniku gelala Singeta que si quembu sabona Ay vanavacona Minas que eni kuniku gelala Musi chona nile ue naitalashana Siwa famba ingalashana Minas que eni kuniku gelala Musi chona nile ue naitalashana Siwa famba ingalashana Minas que eni kuniku gelala Musi chona nile ue naitalashana Siwa famba ingalashana Minas que eni kuniku gelala Musi chona nile ue naitalashana Minas que eni kuniku gelala Musi chona nile ue naitalashana 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 ¡Suscríbete! ¡Palmélaρίala! A ¡Amanill waterfall espíritu, ¡Wowränlo enos y la cabeza! ¡Aw sn advento! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Balméla! ¡Suscríbete! ¡Filme! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!